Hola que tal muchachos, un video rapidito hoy que vamos a arrancar con el juego de Hogwarts Legacy para los que no han comprado su versión digital de lujo, en PC, en consola ya pudieron empezar a jugar desde la medianoche de ayer todo perfecto, nada más tengan en mente estén al pendiente que tengan vinculada su cuenta de Twitch con su cuenta de Warner Brothers, que es lo que les va a permitir ya habíamos hecho un video de esto antes, para tener algunos drops adicionales al inicio del juego que no tienen que ver con la versión del juego que hayan comprado esto es porque va a haber un evento que comienza en unos 20 minutos, 10 de la mañana, del día 7 de febrero y va a durar hasta pasada la fecha de lanzamiento, creo que era el 12 12 o el 13 donde van a dar algunos premios viendo Twitch, entonces pues yo los voy a invitar a que nos chequen ahí en Twitch, el canal es Sezonan ahí vamos a dejar el vínculo en los comentarios pero tienen que asegurarse que tienen una cuenta de juegos Warner Brothers, Warner Brothers Games esta cuenta de Warner Brothers Games tienen que linkearla o vincularla con su cuenta de Twitch bien, y además necesitan conectarla para que les lea sus su configuración de cómo es su mago qué varita tienen y a qué casa de Hogwarts pertenecen bueno esto les va a servir que esas pueden cambiar esas decisiones o pueden cambiar esas configuraciones ya dentro del juego también pero para que se lleven su maguito de wizardingworld.com entonces ya después tienen que buscarnos a los streamers que estemos haciendo Hogwarts Legacy y tienen que ver una cierta cantidad de tiempo ¿no? ok bueno los premios son unos lentes de ojos de dragón un este una gorra de vagabundo una bufanda y un uniforme de color lila eso es lo que va a salir y pues además también los que son jugadores de PC si yo ahorita estoy en la versión de lujo ¿no? entonces yo voy a empezar a jugar más o menos dos de la tarde de hoy nos vamos a aventar un directo todo lo que se tarde a ver qué tanto le podemos avanzar al juego pero para los que van a comprar o ya adquirieron una copia de las normales cuando arranquen el día 10 ya hay precarga del juego en steam y pues obviamente también en las consolas ya pueden comenzar a descargar el juego si lo tienen adquirido para que estén listos en el momento de lanzamiento del juego esto a mí me parece que estuvo muy mal que hayan avisado en el mero momento arrancó la precarga de PC a las 12 de la noche no no se vale nos habían dicho inclusive antes que no iba a haber precarga bueno yo creo que la presión del público porque mucha gente muy molesta si les dijimos a los de Warner Bros hey o sea no inventes como le vas a dar 12 horas de ventaja a la consola para que empiecen a jugar va a ser imposible quitarse los spoilers de hecho ha sido muy difícil yo estuve viendo el stream de Spider en la noche porque el arrancó más o menos como a la una de la mañana hasta donde aguanté porque me tenía que ir a dormir para venir a hacer este video precisamente de la precarga y de los bonos de Twitch los drops de Twitch que son esos de ahí y este y así fue como me enteré que ya estaba la precarga de PC y pues yo le tuve que decir mano no voy a poder verte y descargar el juego al mismo tiempo entonces pues ni modo ahí nos vemos ¿no? ya pero nos lo dejan nos lo dejaron más bien hasta el último segundo pero bueno a partir de hoy vamos a arrancar primero haciendo los streams en el YouTube morado allá en Twitch el usuario es Zetona ahí vamos a dejar el vínculo en la descripción para hacer modo de historia el primer run va a ser de Slytherin y va a ser utilizando las configuraciones de WizardingWorld.com que es donde ya tenemos un maguito creado ya tenemos nuestra varita y demás yo he intentado mantenerme al margen no spoilearme no porque sea muy fan de Harry Potter sino porque es un juego de exploración en gran parte entonces gran parte de la diversión va a ser encontrar las cosas y enfrentarlas la primera vez está muy bueno de lo poquito que pude ver yo creo que nos vamos a divertir bastante y bueno pues ya saben denle follow aquí al canal va a haber guías porque hay manera de construir los magos y pues obviamente donde están todas las hojitas donde están todas las cositas estas y demás va a haber guías de hecho hubo algunos youtubers grandes que les dieron el juego desde ayer no a medianoche sino desde ayer desde el lunes empezaron a tener ya el juego completo se lo soltaron y están comenzando a subir guías y nos van a poner en la madre a todos los demás eso me parece muy injusto que lo hayan hecho pero bueno sobre todo ridiculeces como que le dan a un creador de contenido que es más famoso por hacer cobertura de juegos de disparos guías de juegos de disparos no no choca en lo absoluto ni con su estilo ni con su tipo de contenido que le des un juego de acción aventura cuando el nunca los hace pero espero espero que le hayan pagado una buena lana que envidia la buena ojalá algún día lleguemos nosotros así a que nos den ese tipo de prestaciones donde nos den los juegos antes de tiempo mucho antes de tiempo o sea inclusive antes de la gente que paga dinero porque hubo varios y canales medianamente chiquitos están muy bien les dieron una copia de la versión digital de lujo perfecto yo no tengo nada en contra de eso me gustaría tenerlo pero por ejemplo yo lo voy a comprar de mi propio dinero entonces nadie me puede decir nada cuando le empiece a tirar mierda a ciertas cosas del juego que le va a tocar en su video de revisión porque si tiene ahí algunos puntos flacos pero en lo general se ve un super juego como para repetirlo varias veces bueno les dejamos ahí el video super cortito nada más para que chequen hagan su vinculación de las cuentas y esténse listos no necesariamente tienen que irme a ver a mi yo voy a tener los drops activados pero tienen que buscar el tag de Hogwarts Legacy para que les den estos premios y además en van a hacer una transmisión los de Avalanche que son los desarrolladores aquí está este Avalanche software va a ser un stream y ellos van a dar otro tipo de premios entonces va a haber que seguirlos denle un follow ahí al canal de Avalanche no sé qué día lo vayan a hacer creo que cuando termine la primera campaña de drops después vamos a tener que ir con ellos para conseguir todo lo demás como en youtube no hay un sistema parecido y no lo han implementado ni se ve que lo quieren implementar pues no vamos a poder hacer eso pero ya que esté oficialmente lanzado el juego el día 10 de febrero vamos a venir a youtube a hacer acá streams y bueno en el transcurso mientras vamos a comenzar a subir las guías del juego bueno ya saben suscribanse al canal denle follow piquenle la campanita para que les avise cuando se sube nuevo material y acá nos vemos la siguiente vez vamos a ver vamos a ver